hola amigos de youtube bienvenidos a mi canal modo deporte y comenzamos con las noticias deportivas hoy juega sporting cristal ante adt de tarma por la fecha 7 del torneo de apertura liga 1 bexon 2023 el equipo celeste llega muy motivado a este juego tras lograr su clasificación a la tercera fase de la copa libertadores al vencer a nacional de paraguay mientras el vendaval celeste viene de golear 3 a 0 a deportivo municipal este partido está programado para el día sábado 4 de marzo a las 4 de la tarde hora peruana cristian cueva muy cerca de llegar a alianza lima según pudo confirmar ovación el volante nacional sería cedido por el club alfa t de arabia saudita por seis meses y con ello mantendría su contrato contractual con el equipo árabe por ahora no se conocen montos de la negociación por cueva pero alianza se apoyarían de algunos importantes oficios y sobre todo de una fuerte campaña institucional tal como sucedió cuando contrataron a jefferson farfan si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo